Cuando me convertí en diario, yo estoy dispuesta a morirme, pero si me muero, me voy a morir peleando por la causa de Cristo. Porque entiendo que el que pierde su vida por la causa de Cristo, no la pierde si no la halla. Habrá un guerrero verdadero, un beguerrero sin miedo y esta no sé. Báteme la mano para arriba. Y ábreme la boca por favor. Porque cuando tú hablas lengua, cosas extraordinarias acontecen en los aires. Tú no ves que cuando tú hablas lengua que de guerra, el diablo se turba. Y a veces tú menas que los tienes crees que no estás golpeando nada. Sí que estás golpeando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Déjame ya un socal! La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Solo los violentos lo arrebatan. Habrá un violento en esta noche que desafió los obstáculos para recibir algo en esta noche. Yo necesito 21 mujeres de guerra en esta noche. Cada semana cambia. Sabía usted que anoche cuando me acosté llegó un personaje con una sombra y se me paró frente a la cama y me dijo, ¡Maldita! ¿Quién te dijo a ti que viniera para acá? ¡Oh, Lordia, el cordero! Yo le dije que yo no me gobierno por mí mismo. El que me llamó, ese fue el que me envió. Tu problema no es conmigo, satanista. Tu problema no es conmigo, brujo. Tu problema es con aquel que me envió. Y ¿sabes qué me dijo el satanista? Por eso me he levantado contra aquella gente que te trajo a este lugar. No queríamos que vinieras a predicar. Por eso hay una guerra en los aires. Como que sí y como que no. Pero de repente yo entré y dije, ¡Sí! Es mi orgidia que viene. Mi orgidia viene. Porque hay maldiciones que relacionales. Que en esta noche van a caer por tierra. Yo vine a profetizarle a alguien en esta música. ¡Gracias! 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 Es que a aquella gente que fue esa intención de muerte Es que el profeta que el diablo dijo que no se igue a levantar Aquí hay mujeres de guerra que cuando ahora entró, están los reinos de la chimiebla Por eso están sintiendo la guerra con más peso Porque lo que tiene por dentro está a punto de explotar ¡Gracias! ¡Oh prepara tus patines que vamos a caminar en esta noche! Cuando tengan la 21 guerrera me avisan, porque quiero 7 de este lado, y quiero 7 de este lado, y quiero 7 en esa esquina, me ando ahora a Dios, vamos a pelear un pleito de guerra, alabanza a Dios, coja 7 y llévese en aquella esquina, y otras cojan 7 y llévanse en aquella esquina, y otras cojan 7 y pónganmela en esa esquina, oh gloria a Dios. El niño enredado espiritual para rescatar los rehenes, aleluya, yo no se que tienes en tu mano, ay, 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 yo no se si tiene una lanza, yo no se si tiene una espada, no se que tiene, pero lo que tiene esta noche es que quiero que tu la uses, ay, 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 sabes que el diablo mientras más la gente le trabaja, más peor le paga, oh gloria al Cordero Santo, porque el diablo sabe que lo que tu tienes en tu mano, es una herramienta poderosa para destrucción de fortaleza, oh gloria a Dios, y esta noche vamos a provocar que la alma resuma un día en esta noche. Yo no se si te tiene miedo, yo no tengo miedo. Aleluya, ya está naciente en aquel lado. Yo la necesito en la calle. Necesitamos profetizar en esta calle. Mira, yo no tengo miedo. Ya está naciente en aquel lado. Se me lo hagan y se me lo hagan. Me lo hagan y se me lo hagan y se me lo hagan. No, gloria. Yo quiero que el Cordero se conecta esta noche. y y y y y y Anoche cuando estaba predicando Me quedé soldado por una palabra No escuchaba nada Oiga el puerdero Porque sentí que un lado en el que mi cuerpo se me murió Oiga el puerdero santo Y entendí que Dios me dijo Oiga el puerdero de Dios Cuando empecé a orar Lo que está hace que el diablo me encuentra De que esta gente se levante Oiga el puerdero de Dios Porque las igiencias que están en este lugar Están recibiendo a Jote Los unidos que están Pero vamos a ir en estos lugares Casi no pueden orar Porque cuando oran Sienten el cansancio Y muchos se están acostando sin orar Porque la guerra es demasiado fuerte Sienten el puerto que luchamos ¡Ve, caballos! ¡Despiérdate, despiérdate! ¡Agruncia abajo a los guerreros A la guerra del Espírituano! ¡Agruncia abajo a los guerreros A la guerra! ¡A la guerra del Espírituano! ¡A la guerra del Espírituano! Pero quiero que las siete guerreros Que están En diferentes lugares Hagan una cadena ¡A la guerra del Espírituano! ¡A la guerra del Espírituano! ¡C!!! Santo sé el Señor ¡A la guerra del Espírituano! ¡A la guerra del Espírituano! ¡Jos color! ¡Jos color! ¡Jos color! No, 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 el pleno de todos, porque todos son un cuerpo donde dio la cabeza. Y su miembro del cuerpo está enfermo, porque todo el cuerpo está enfermo. Bendito sea el Señor a los mismos. Y aquí hay hombres que son guerreros también. Vete a todas esas profetas que profetizan. Yo no quiero que alante, no voy a encontrarlo de Dios. Yo quiero que son profetas, alabanza de Dios, que están en este lugar. Ven acá, ven acá, profetas. Hoy no hay señores de lucha. Hoy no hay nada, ahora quizás tú dices yo no soy profeta. Hoy no hay el cordero de Dios, porque lo ando es profetizando. Pero el eterno que se viene cuando la banda se cumple. Pero sin profetas, lo que pasa es que tú eres profeta de multitudes. Hoy no hay profetas, que no hay evidencia para un momento determinado. Hoy no hay el cordero de Dios, ven acá los profetas. Yo soy profeta verdadero, ven acá. Vamos a ser perplejo, porque pasa la sangre. Hoy no hay el cordero de Dios, el pleno de Dios. Yo no voy a encontrarla, que necesito que tú me encuentras en Dios. Yo necesito que tú empieces en el corazón. Yo no necesito que tú me encuentras en esta noche. Aba, sanda, quema, soba la calla. Hoy en valla va, soba la quina. Hoy en valla con esos profetas, que no saben muy bien y con tanta de ellos. Aba, sanda, quema, naya, soja, naya. Aba, acercándole, te atar. El que tiene todo el quesito, alabanza el cordero de Dios. Perdón, el que tiene la camisa verde allá atrás. ¿Qué es lo que te pasa? Ven acá. Vamos a ver que el cordero de Dios, es mi gran carrera de Dios. Tú eres un estudiante, ¿qué te pasa? Ven acá. Ven aquí el pleno con nosotros. ¿De qué vamos a desampensar en esa vez? En esa vez le está poniendo demasiado puestos. Oh, no, ya no. Esa vez está mandando a dirigir a los profetas. Oh, no, ya no. Pero los profetas vengadores. Los profetas que nos ceden. Los profetas que nos cambian el mensaje. Los profetas que ahora nos desnueven. Los profetas que están docentes. Oh, no, ya no. Si ustedes están por nosotros, vamos a ver que el cordero de Dios está por nosotros en este favor. Vamos a romper todo lo que se opone. Algo fuerte hay. Porque de esa vez se han metido en alguna iglesia aquí silenciosamente. Y a los hombres de Dios lo tienen como anticuado. A esa gente que hablen y no les quieren soltar los escenarios. Y ahí está lo que se va a saber si verdaderamente Dios es Dios. Pero no oye a Dios. Porque miren, algo se está prometiendo aquí. Oh, santo. Como necesito que los profetas de Dios empiecen a profetizar en el espíritu. Porque no hay en el mundo espiritual. Como profetas, está profetizando un beso. Onde la actividad, algo está pasando. El que te quede a tu lado. Y el que te trae una palabra sueltas en la obra. ¡Hoy en el mundo espiritual! 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 se escucha un sonido, se escucha un sonido el carro de Israel y su gente de a caballo carro de Israel y su gente de a caballo carro, 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 carro carro, 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 carro carro, 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 carro carro, carro, carroorcLA carro boss es una mointa de v ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Hay gente que está en las ciudades aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sabes qué? A veces yo he llegado a las actividades. Y dijo, yo no me debería mover mucho. Me voy a quedar tranquila. Pero me enseñó el Señor que cuando yo tengo en las actividades me quedo tranquila. Por el simple es que me llegaron a ti, ya como quiera el diablo me lo hace la guerra. Por si el diablo me lo hace la guerra, que me la ha dado peligroso, pero que no me la ha dado sentado. Porque que voy a provocar que algo pase. Y como el que está sentado, que se quema hacer la grito, me lo hace rápido. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No, aquí estás, aquí estás, Señor Aquí estás, aquí estás, aquí estás, Señor Oye, te siento, te siento, te siento Y siento que también las cadenas son derribadas Oye, que cuando te mueves, te mueves Te mueves sanando, te mueves limpiando Te mueves liberando, te mueves sanando Abre esta noche, te daremos la media Abre esta noche, tú ya estás en Dios Abre esta noche, tú ya estás en Dios Abre esta noche, mueves, mueves, mueves O mueves como está apuntando Abre esta noche, mueves, mueves Te mueves a la descanso Por el cerebro de tu padre Pero ya está en esta hora, no se mueve todo lo que quiera levantarse el corte de un hundido pero en el país habrá alguien que esté en autoridad habrá alguien que entienda que no se porta más allá de la ciudad yo le hago un llamado público al bosque de guerrero y la gente de guerra yo no sé cuánto tiempo quieres tener disciplina sentado en una silla porque no te dan oportunidad pero cuento contigo en esta noche para provocar que algo pase honorio al borrero la disciplina honorio al borrero para enseñarte honorio al borrero la disciplina es para capacitarse honorio al borrero la disciplina es para que empieces a golpear tu carácter la disciplina es para que aprendas que tu ánimo que amo a ese disciplina no va a hacer nada lo que quieres no va a hacer nada porque no eres terminado pero encima está preparando o porque vas a impactar las naciones ay 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 el mensaje que te he dado no es un mensaje cualquiera el mensaje que te he dado un mensaje para que la salud se convierta ay 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 no me malpita no hacía mucho mirado no me malpita no levantamos paralíticos pero cuando solo el autista predicaba el corazón de la ama amigas el corazón de los hombres se lo olvida el hombre cuando ministraba cuando aquella de lucha que escuchaba la palabra se volvió nuevamente aquel que no había lejado Juan de León está aquí su rojita suena Juan de León está aquí abracen el hermano que le queda a su lado y dígale que venga a pelear a favor de la salva en esta noche que venga a pelear a favor de la salva en esta noche pero yo no tengo plata de oro pero yo no tengo plata de oro pero yo no tengo plata de oro pero yo sé que tú necesitas fuerza me va a hacer que atar la máquina algo está pasando en los aires porque tú necesitas que están siendo cicatrizadas ahora aleluya yo quiero que usted en esta hora aleluya 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 así mismo que usted está ahí aleluya que usted lo sabe aleluya si usted tiene un amigo a su lado yo quiero que usted lo abrace en esta noche abrace en esta noche abrace a un amigo ¡Gracias, Padre mío! ¡Hagando en serio! Porque acá hay gente que corre en peligro ¡Prení que leemos tantos minutos, dígale! ¡Hagando en serio! ¿Qué tenés con espíritu? ¡Dígale que tenés con espíritu, Señor! ¿Qué tenés con espíritu? ¿Qué tenés con espíritu? Ya no quiero hablar más lento Ya no quiero profetizar más en Colombia Tengo miedo, señor Quítate este mente de él Porque todos están hablando demasiado lento Eso es el pecho, eso es el médico Pero no estoy de golpeando Porque cada uno se nos dio una misión asignada Porque su gente es un pecho Y Dios no sabe que es una regalión No es por tiempo La manera más grave del espíritu es verdad No es por tiempo de haber Y lo que pasa es que nosotros un momento nos hemos gringado No sabemos qué provoca la alabanza No sabemos lo que significa la palabra de razón Y si no lo hacemos, no puedo